Hey, hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Yo soy Tony y nada, si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ojo que voy a hacer un video especial de 15 mil suscriptores que va a ser de preguntas y respuestas. En la página, en la página, en la pestaña de comunidad ahí va a estar una publicación donde pueden dejar su comentario y su pregunta. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video. Hey, ¿qué onda baby? ¿Cómo estás mi niña? Nada, solo que quería platicar contigo. Ahora tengo el día libre, si quieres podemos salir, te puedo invitar a comer o no sé, ¿quieres ver una peli o algo? Ah, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿vas a ir con tu hermano a dónde? Hoy, hoy, ok, este, bueno igual si quieres, no sé, cuando termines o en la noche si quieres voy y te doy la vuelta un rato. Va, sí, está bien, no te preocupes. Bye. Bueno, te colgué porque me dijiste que estabas ocupada, igual ya me comentaste que no podías, no te preocupes. Pues ya sé que no te debo descolgar, pero, o sea, pensé que estabas ocupada, no pasa nada, ya te dije. No, no estoy enojado, no tengo nada, en serio, no pasa nada, te veo igual otro día, no te preocupes. Que no, ¿por qué dices que me estoy comportando raro? Estoy bien, no te preocupes, en serio. No, ¿cómo que necesitamos hablar? ¿De qué? De mi comportamiento, que estoy bien, ya te dije, no te preocupes. No, ¿cómo crees que voy a ir a tu casa ahorita? Además me dijiste que estabas ocupada. No, no, no tomes más importante lo de nosotros. Si vas a hacer algo con tu hermano, bueno, hermanastro, ve, no te preocupes, yo estoy bien. Yo igual ahorita busco qué hacer, a lo mejor me voy con mis amigos o no sé. Que no, no voy a ir. Va, va, está bien, está bien. Voy para allá, pero no sé para qué, si la neta me voy a sentir incómodo porque me dijiste que no me querías ver en ese momento. Bueno, no tenías tiempo. La neta me voy a sentir incómodo. Sí, está bien, ya voy, ahí voy para allá. Sí, está bien, bye. Ey, ¿qué pasó? Ya estoy aquí. ¿De qué querías hablar conmigo? Ya te dije por teléfono que estoy bien, que no me pasó nada. ¿Cómo que me conoces? Yo sé que me conoces un poco, pero no completamente, así que no digas que me conoces porque yo llevo casi toda mi vida intentando conocerme y sigo preguntándome por qué hago cosas. Así que no me digas que me conoces. Perdón, sí, sí, ya me pasé. Pero de veras no me pasa nada. No, es que tampoco te pongas así. Va, está bien, está bien. No, bueno, sí, tengo un poco. Tengo un poco de celos, sí, de que salgas siempre con tu hermano o hermanastro. O sea, es que siempre que vamos a hacer cosas o algo, siempre tienes cosas que hacer con él. Casi siempre te vas con él a todos lados, a donde queremos ir. Por ejemplo, el nuevo parque de diversiones que abrieron, yo quería ir contigo y pues nada, fuiste primero con él. O sea, hay ocasiones en que, pues está bien que salgas, pues es tu hermano o hermanastro, no sé. Pero, no sé, hay cosas que sí me gustaría hacer solamente contigo, o sea, primera vez contigo, ¿me explico? Pero ahora sí vamos al parque, pues ya no me sentiré tan especial como fuese la primera vez de los dos. Pero, pues sí, la verdad sí, tengo un poco de celos, no te voy a mentir. Pero, pues siempre trato de que no me den celos. Pues, yo te quiero mucho y te amo y siento que desde que él apareció, pues siento ya que nuestra relación va hacia abajo. Me explico, casi ya no pasamos tiempo juntos, ¿por qué? Porque pasas tiempo con él. Cuando quiero hacer cosas contigo, ya te dije, siempre lo haces primero con él y luego ya me tomas en cuenta a mí. Sí, yo sé que estás contenta de que, pues tu hermano llegó y todo, pero, pues en sí, no sé por qué, tengo un poco de celos. Sé que es tu familia, no debería de tener celos, obviamente, pero es que no es completamente tu hermano y, pues hace mucho que no lo veías desde que estabas pequeñita, así que, pues es como si fuera un desconocido por completo, sinceramente. Sé que se están conociendo y por eso salen mucho, pero eso es lo que me incomoda. Que, no sé, de repente no se vayan a ver como lo que son. Perdóname por pensar así, pero, pues no sé si sea la, o los pensamientos de todo hombre, pero siempre estamos pensando en cómo conquistar a las chicas. ¿Qué no? Yo no, o sea, yo conquistarte a ti, me explico. Yo te amo a ti y pienso cada día en cómo conquistarte más. Hay veces que planeo detallitos que te quiero dar, cosas así, pero al final no puedes. ¿Por qué? Ajá, por tu hermano. Y la verdad yo sí me he sentido un poquito ya muy apartado de ti. Igual si, no sé, tal vez ya no sientes lo mismo por mí o algo, solamente dímelo y no pasa nada. Bueno, sí pasa conmigo, pero nada que pueda solucionar. Entonces, ¿qué dices? Sí, ya sé que soy un tonto. No te preocupes, eso lo sé. ¿En serio? ¿Solamente me amas a mí? Es que, no sé, hay veces que sí llego poquito a dudarlo cuando dejas de ponerme mucha atención como lo hacías antes. Pues, obviamente ya la relación que teníamos antes ahora no se parece en nada. Pero, pues la neta yo te sigo amando. Mucho, como no tienes un día y la neta, pues quiero seguir estando contigo. Seguir estando, pues, amándote, besándote, abrazándote. Pero, pues ya casi no has tenido tiempo para vernos. Incluso, sin mentir, creo que ya van como dos semanas que no nos vemos. Bueno, o sea, salí en salir. A ver, vine, ¿qué? La semana pasada a darte una vuelta, pero... Y eso porque creo que tu hermano andaba afuera. Tal vez si estuviera aquí en la casa ni siquiera me hubieras dejado venir a verte. ¿Mande? No, no te preocupes, no digas que lo sientes, está bien. O sea, yo también comprendo, te digo. Yo sé que es la emoción de ver, volver a ver a tu hermano. Pero, pues sí, por favor no me hagas a un lado. Igual, no sé, hay algún momento en que podamos salir los tres si quieres. Pero, siempre me excluyes de todo. Y me siento un poquito mal. Ay, no me aprietes tanto. ¿De qué fue ese abrazo? Que, bueno, ay mami. Pues yo sé que no sabías que me estabas excluyendo. Pero, pues ahora que te lo digo, espero que cambie un poquito las cosas. Yo te amo mucho y quiero estar contigo y, pues nada. Solo quiero decirte que, pase lo que pase, te voy a seguir amando mucho. De verdad, como no tienes una idea. Bueno, va, va. Sí, está bien. Sé que sí lo intentará, sé que intentará cambiar. No te preocupes. Yo te amo mucho. De verdad. Y voy a estar siempre contigo. ¿Sí, pi? Mi niña hermosa, preciosa. ¿Qué? Entonces, ¿sí quieres ir a cenar conmigo? ¿De verdad? O sea, pero no, no quiero presionarte. O sea, no quiero que lo hagas simplemente porque te hice sentir mal. Pues sí, yo sé que sí te hice sentir mal, pero... Pues es la verdad, mami. Mira, de verdad, en ese momento, si ahorita no tienes... ¿Tienes chance o tiempo? Comprendo. Nos vemos otro día. ¿Ah, entonces sí? Bueno, entonces... Paso por ti a las ocho. ¿Va? Te amo mucho. Esa carita que tienes me encanta. Eres lo mejor que me ha pasado y... Y pues nada, quiero que siempre estés conmigo. Ay, sí, yo también voy a estar siempre contigo, te lo prometo. Te lo prometo, mi vida. Hermosa. Preciosa, bebé. Siempre vas a ser mi princesa chiquita, hermosa. Ya sé que te gusta que te trate como una niña chiquita. Es que eres mi niña chiquita, hermosa, preciosa. Y siempre lo vas a ser, mami. Te quiero mucho. Te amo mucho, bebé. Te amo mucho, bebé.